Finalizó la Segunda Guerra Mundial. Alemania se encontró sumida en un caos indescriptible. El país quedó sumido en la ruina y la desesperación. Pero a medida que los ecos de la guerra se desvanecían, comenzó a surgir un renacimiento educativo. En los años 60, una nueva esperanza florecía en la costa malagueña, dando lugar a una nueva y emocionante etapa de la historia del Colegio Alemán de Málaga. Soy Erhard Surafka, soy el presidente de la Junta Directiva del Patronato del Colegio Alemán de Málaga y tengo la suerte, porque lo considero así, de haber conocido el colegio ya de niño, porque aparte de mi función oficial como presidente de la entidad titular del colegio, pues entré con tres años como alumno al Colegio Alemán y pude gozar de toda la enseñanza y la formación en el Colegio Alemán hasta el bachillerato. El Colegio Alemán de Málaga, en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como sabemos fue cerrado y se terminó durante un tiempo, una especie de travesía del desierto, la enseñanza hispano-alemana en la provincia de Málaga. Fue en el año 66 cuando el entonces cónsul honorario de Alemania, Juan Hoffman, emprendió el camino de una refundación del colegio, inicialmente con un profesor que pudo encontrar para impartir enseñanza a un grupo de niños en su propia casa, al igual, por cierto, como había hecho quien fundara el Colegio Alemán primeramente en 1898, y resultó que ese pequeño grupo de alumnos pues iba creciendo, porque se corría la voz de que había la posibilidad de una enseñanza alemana en la provincia de Málaga de nuevo. Ese núcleo de colegio que se había constituido como sección alemana del Colegio Echos, rápidamente fue creciendo y se quedó corto de espacio, bajo ese techo amable de los padres jesuitas en aquella época, y el refundador del colegio, con ayuda de grupos de padres que formaban la primera junta directiva del colegio, y una dirección y un profesorado muy, muy comprometidos, pues buscaron nuevas formas de ampliar o encontrar otra ubicación para el Colegio Alemán. Pues se encontró en un terreno cercano al Colegio Echos, un terreno que fue cedido en aquella época por Salvador Guerrero, también muy conocida de Marbella, que proporcionó un terreno asequible para ese grupo de personas, entre los que estaban, los que apoyaban al refundador del colegio, como el conde Rudi Schoenburg, personaje conocido de Marbella, como Ulf von Benckendorf, como el señor Rester Barca, y otros padres y madres de niños de ese pequeño colegio, pues consiguieron que se pudiese reunir los fondos necesarios para poder construir un edificio propio. En esa situación de familias alemanas que buscaban un acogimiento escolar para sus hijos, y padres españoles que también tenían interés en una formación ligada a la lengua y la cultura alemanas, pues se hizo realidad esa iniciativa, ya no en Málaga capital, sino en la Costa del Sol, donde residía el mayor número de alemanes. Los principales desafíos de esa etapa, que fueron muchos, fueron la falta de reconocimiento oficial por las autoridades educativas alemanas, en un inicio, por la falta y escasez de medios económicos. Y se había creado por esa falta de medios, pero el buen resultado que se conseguía, se generó un espíritu, que yo me gusta llamar el espíritu del colegio alemán, que era un espíritu de hacer milagros con muy pocos medios, y había una sensación muy fuerte de comunidad, de unión de todos los que participaban en este proyecto del colegio alemán. Gracias.